Hola, soy Leopoldo Armesto y en este vídeo os voy a explicar cómo poder identificar eslabones y articulaciones en los robots manipuladores serie. Lo vamos a hacer con tres robots, que es el IRB-140, el UR-3 y un robot SCARA. Lo vamos a hacer utilizando el software Copelesimu VREP. Lo que he hecho es adaptar un poco alguno de los modelos que incorpora el propio simulador para que podáis entender fácilmente los elementos principales del robot, que son en este caso los eslabones y las articulaciones. Para eso lo que he hecho es, he coloreado los eslabones, como podéis observar, y os estoy mostrando en grande lo que serían los ejes en los que están asociados cada una de las articulaciones y por tanto los motores. En este caso, ¿vale? Bien, vamos a empezar por el eslabón 0, que es el de la base, ¿vale? Es el que está fijo, es este de aquí. Este eslabón tiene además un motor, ¿vale? Que lo que hace es que mueve todo el eslabón 1, que es este de aquí. ¿Vale? Luego tenemos una segunda articulación, que es esta de aquí, horizontal, y que lo que hace es mover el eslabón 2, que es el eslabón verde. Luego tenemos otra tercera articulación, que es esta de aquí. Fijaos que la 2 y la 3 suelen ser paralelas en este caso, ¿vale? Y lo que va a hacer es mover el eslabón 3, ¿vale? Cada una de las articulaciones siempre mueve el eslabón siguiente. Después tenemos una articulación, que es la 4, es esta de aquí. A ver si la consigo seleccionar. Esta de aquí, ¿vale? Que es un motor que en realidad está metido aquí dentro, pero que lo que va a hacer es girar esta pieza de aquí. Esta pieza de aquí, ¿vale? Y además luego tenemos la articulación 5, que es esta de aquí, que está cruzada con respecto a la 4, que mueve esta pieza azul de aquí. Y finalmente tenemos la articulación 6, que es la que va a mover el efector final, que es este de aquí. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver cómo funciona esto en simulación, para que veáis cómo se mueven cada uno de los eslabones en función de la posición de las articulaciones. Mirad. La primera de las articulaciones nos va a permitir orientar lo que es el brazo, apuntar hacia una cierta dirección. Las articulaciones 2 y 3 nos van a permitir controlar, bueno, junto con la 1, nos van a permitir controlar lo que es la posición de la muñeca del robot. La muñeca del robot, en este caso, tiene este tipo de robots, tiene una muñeca en línea, que es precisamente una muñeca que hace que las articulaciones 4, 5 y 6 están intersectando en un mismo punto. Este punto de aquí dentro, ¿vale? Es el punto de la muñeca. ¿De acuerdo? Con lo que en ese punto es importante porque las tres primeras articulaciones, lo que vamos a querer conseguir con ellas es posicionar ese punto de la muñeca. Y una vez lo tenemos posicionado donde queremos, con las articulaciones 4, 5 y 6, vamos a poder orientar la herramienta exactamente como nosotros queramos. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo de este tipo de robots que tienen la muñeca en línea y que simplifica mucho la cinemática inversa, ¿vale? Bien, vamos a pasar a lo que sería el UR3, ¿vale? Este es un robot también con 6 grados de libertad, también en cadena cinemática abierta. De forma que, bueno, pues tenemos el eslabón 0, que es el de la base. Tenemos luego la articulación 1, que sería esta articulación vertical que veis aquí. Luego tenemos el eslabón 1, que es este en color rojo, ¿vale? De forma que la articulación 1 lo que hace es girar este eslabón. La articulación 2 es horizontal y lo que hace es girar este eslabón de aquí, que es el 2. ¿Vale? Luego tenemos la articulación 3, que también es horizontal y por tanto son paralelas, ¿vale? Y lo que hace es girar el eslabón 3. Tenemos la articulación 4, en este caso también paralelo, ¿vale? Y tenemos que el eslabón 4, que el que gira es este. La articulación 5 sería esta de aquí, ¿vale? La articulación 4 y 5, en este caso la 4 y la 5 en este robot intersectan en este punto, sería la muñeca. Pero la diferencia con respecto al robot anterior es que esta muñeca no es en línea, porque la articulación 6, como veis, que es esta de aquí, no intersecta con estas otras dos articulaciones de aquí, ¿de acuerdo? Lo que hace este robot un poquito más peculiar. Pero bueno, su cinemática inversa es diferente, se resuelve de forma diferente. Vale, bueno, pues tenemos la articulación 4, el eslabón 4, la articulación 5, el eslabón 5, la articulación 6 y lo que sería el eslabón 6 final, que sería el que mueve la herramienta. Bien, pues de nuevo podemos observar cómo funciona en tiempo real los movimientos de este robot, ¿vale? Este sería la articulación 2, los movimientos correspondientes a la articulación 3, la 4, la 5 y si os fijáis bien, la 6, que es la que va a hacer que se oriente la herramienta, ¿vale? Bien, y ya para acabar el vídeo vamos a trabajar con un robot Scala, ¿vale? En este robot tenemos 4 articulaciones solo, ¿vale? Tenemos por un lado un eslabón que es el eslabón 0, que es la base, y tenemos 2 articulaciones que son estas dos de aquí, la 1 y la 2, que están en vertical y que nos van a permitir hacer un control x y de lo que es el efector final. Nos van a permitir posicionar en x y en y el efector final donde nosotros queramos. La tercera articulación es prismática, nos va a permitir modificar el valor z, mientras que la cuarta articulación lo único que nos va a hacer es, nos va a permitir modificar lo que sería, vamos a activar esto, lo que sería la orientación de lo que sería el efector final de la herramienta, ¿vale? Bueno, vamos a ver, mirad, tenemos el eslabón 0, como digo, la articulación 1, que mueve el eslabón 1, que sería este de aquí, la articulación 2, que mueve el eslabón 2, que sería todo esto de aquí, y luego tenemos la prismática, que mueve internamente un vástago, que sería, que saldrá, que aparecerá por aquí, en el momento que modificamos el valor de la articulación, y lo que sería el efector final, que es una pieza que está tapada ahora mismo, pero que podemos ver, que es esto de aquí, y que podremos ver que, perdón, para poder verlo tenemos que, así, correcto, ¿vale? Y podremos ver en el momento que movamos el valor z, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo funciona, fijaos, tenemos la articulación 1 y 2, nos van a permitir hacer un control x e y, siempre vamos a poder controlar la posición x e y, con estas, con estas dos primeras articulaciones, luego vamos a poder hacer un control z, ¿vale? Y aquí tenemos el vástago, que decía, ¿vale? Lo que es la herramienta, el, perdón, el vástago está aquí, está ahí, ¿vale? Y lo que sería el efector final, que sería esto de aquí, que es el que gira con la cuarta articulación. Bien, pues espero que con este vídeo os haya quedado claro cómo poder identificar lo que son los eslabones y las articulaciones de los robots en cadena serie. Muchas gracias.